Hola, ¿cómo estás? Soy Gina Morano. Es viernes, día de nuestra cita semanal. Gracias por tu compañía. Este gel nutritivo te ayuda a fortalecer tu cabello. Tiene todo lo que necesitas para un cabello fuerte y saludable. El gel de aloe vera nos va a ayudar a proteger, restaurar y nutrir el cabello desde la raíz hasta la punta. Es la mejor alternativa para utilizar en cabellos rizados, especialmente en época de verano. Este paso no es necesario, pero me gusta hacerlo para retirar ese residuo, esas membranas que quedan después de haber colado el filete de aloe vera, de modo que cuando lo aplique mi cabello y el se seque, no queden estas cositas blanquitas que le dan un aspecto a mi cabello de estar sucio o tener caspa. Durante el proceso o el tiempo que mi gel se está colando es que voy a preparar la infusión y como ves, cojo más o menos lo que pellizque con la punta de mis dedos. Eso va a ser suficiente para luego agregar el agua tibia. La suficiente de modo de que voy a cubrir todos los pétalos de la caléndula. Las propiedades botánicas que podemos extraer de las flores a través de aceites o infusiones no son las mismas. Para el cabello prefiero utilizar infusiones y es por eso que he agregado a esta receta las infusiones de flor de caléndula. En cuanto al aceite, creo que este es mejor y de mayor beneficio para la piel. Este es el residuo que quiero evitar que quede en mi cabello. Después de unos 30-40 minutos ya se ha colado completamente el gel. Esto depende de la cantidad que vayas a utilizar para luego colar la infusión que hemos hecho de los pétalos de flores de caléndula. Seguido agrego la glicerina porque este me ayuda a retener la humedad del cabello ayudándome con el frizz, además de que da brillo y suavidad. La puedes adquirir en cualquier supermercado o puedes usar cualquier otro tipo de aceite. En cuanto al aceite esencial, agrega el que prefieras o una mezcla de tus favoritos. Esta es una mezcla deliciosa para la piel pero también para el cabello. Es de mi línea de Paint Tomato Skin Care. Es una mezcla de aceites esenciales de lavanda, incienso, geranio, leroni, pamarrosa, yalán yalán, helicristo y sándalo. Una delicia para el cabello y un aroma exquisito. Mezcla muy bien todos los ingredientes, consérvalos en un recipiente, en el refrigerador porque el aloe vera es un ingrediente de oxidación rápida. Esto quiere decir que sus propiedades se pierden fácilmente. Además va a requerir de que hagas esta preparación al menos una vez a la semana para así obtener todos los beneficios de toda esta preparación. Este es un gel que puedes aplicar sobre el cabello seco o húmedo. Aplícalo generosamente por todo tu cabello, desde la raíz hasta la punta, para aprovechar todas las propiedades de los maravillosos ingredientes. Puedes dejar tu cabello secar libremente o secarlo con el secador a temperatura fría con el difusor. Si no tienes el difusor como yo, lo puedes hacer de la siguiente manera, sujetando el cabello hacia arriba y apretando. Y lo haces varias veces hasta conseguir la textura que quieres en tu cabello. Así quedó mi cabello con cuerpo, volumen pero sin frizz, súper hidratado. Espero te haya gustado esta receta. No olvides hacer tu tarea de cuidar de tu piel y de tu cabello. Acompáñame en mis redes sociales y no olvides visitarme en mi tienda de PinkTomatoSkinCat.com. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.